En pedo estaré. Ustedes no pueden estar juntos nunca, nunca entienden, nunca voy a estar juntos. Bienvenida. Muchas gracias. No me esperaba ese video. No me esperaba. Después te voy a pedir la escena para el reel. Ah, bueno, cómo no. Bueno, te digo a Antonia, a Totti, como quieras. Como quieras, como te llaman. Y a Antonia, no, me dicen, es que en realidad hay como, empezó siendo Totti y después fue como delegando a distintos apodos. Según la persona, mis amigas me dicen Toro, Tori, Torito, Tota, como quieras. Bueno, veíamos recién una escena muy fuerte de La Leona, donde hiciste un trabajo brillante. Muchas gracias. Muy, muy bueno. La verdad que ver La Leona y verte a vos ahí fue como, uy, ¿quién es? ¿No? ¿Quién es esta actriz? La verdad que fue muy, muy sorprendente tu trabajo. Muchas gracias. No solamente porque hacías de una chica española que llegaba a Buenos Aires, bueno, hija de Pablo Echarrí. Sí, quiero aclarar esto porque no era española. No, no. Ella había nacido acá en Argentina. O sea, que si hay alguna pifiada de la tonalidad, no, está todo a propósito, chicos. No, pero parecías española. Pero la idea era que tenga una tonada porque ya nada, había nacido acá en Argentina y después con la madre se fue para España. Y entonces era que tenga algún dejo, alguna dejadez de la tonada, pero tenía como ese respaldo, ¿viste? Claro. De que si no salía también, bueno. No, salió maravilloso. ¿Cómo fue el ingreso a La Leona? ¿Fue por casting? Y el ingreso, sí. Hice un casting. Esto también es algo que quiero aclarar. Tenía muchas aclaraciones. Tenía todo para decir. No, pero que en una nota que me hicieron salir aparece, ¿viste? Que no siempre refleja lo que decís. Claro, que es muy difícil que suceda eso. Y fue algo que me quedé con bronca porque decía como que yo no hacía castings, es como que directamente los directores me llaman, cosa que es totalmente mentira, me la paso haciendo casting. Y bueno, en el caso de La Leona, sí, el link me lo hizo en realidad Andrea Pietra, que es muy amiga de mi mamá y para mí es como una tía desde que soy muy chiquita. Ella amiga de Nancy y de Pablo y ella ya iba a estar, iba a ser parte del elenco. Y estaban buscando el personaje de Abril, a la vez Peter, me parece que también que ya habíamos trabajado juntos en el clan. Nada, por distintas partes, ¿viste? Que habían dicho, che, yo conozco a esta chica, que no sé qué, que quizás puede dar con el perfil que están buscando. Y bueno, me esperaron, yo justo estaba de vacaciones. Fue en enero, me parece, enero, febrero. Febrero, sí, yo estaba en Uruguay, en La Pedrera, con una de mis más amigas y era como que, ¿viste? No llegaba a hacer el casting y qué sé yo. Entonces, nada, me esperaron unos días, llegué y al otro día fui a hacer el casting. Me dijeron que quedé, yo había empezado quinto año y me acuerdo, yo de quinto año hice un mes, nada más, y lo dejé. Ah, por la novela. Claro, sí, porque, bueno, me avisaron, empecé quinto año sin saber que iba a estar en La Leona y a la semana de estar en quinto, nada, me dijeron que había quedado, solo que nada, estaba este tema del colegio y que no era compatible una cosa con la otra. Y yo dije, no, o sea, que si no quedé en el casting, que no sea por el colegio porque lo dejo mañana. Y nada, lo dejé y lo hice al año siguiente. ¿Hiciste, cursaste todo el año o lo dije libre? No, no, sí, al año, o sea, ese año no fui. Sí, ese año no fuiste. Y terminé de rendir las materias que me quedaron pendientes, que eran todas. Fueron 12 materias que las cursé, las rendí el año siguiente. ¿No hiciste viaje egresado? No, sí hice, pero no, sí, sí, con eso no había mucho problema. Pero no, con mis amigos, con un grupete decidimos ir al norte y a otros lugares, no hicimos bariloche. Pero sí, la semana contó igual, como viaje egresado, sí. O sea, ni dudaste. No, 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 no. Porque dejar el colegio en quinto año es una decisión, ¿no? Pero bueno, también era quinto año, no era que recién está, viste, quizás me lo hubiese replanteado un poco más y si hubiese sido primer año, segundo, que te queda como todo, un trayecto un poco más importante. Pero no, no lo dudé ni un segundo a hacer, no, y además yo ya había empezado quinto año diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo voy a hacer para sobrellevar todo este año? Viste, me acuerdo muy claramente una clase de matemática que nos estaban enseñando, no sé, a sacar el área de un cuadrado y yo digo, ¿para qué quiero yo saber el área de este cuadrado en mi vida? Y nada, y cuando me, o sea, me cayó del cielo más o menos. Así que nada, siempre hay como una alternativa, lo principal para mí es hacer lo que a uno le gusta y nada, después las otras cosas las vas acomodando. Claro. Bueno, ya habías hecho el clan, ¿no? Bueno, fue tu debut. No, porque vos debutaste con Esbaraglia, ¿no? Sí, haciendo de la hija, sí, en Sin Retorno, ahí era más chiquita. Peliculón. Sí, estaba buena. Peliculón con Federico Lupi. Sí. Claro. Sí, ahí tenía 11, 11, 11, 12, no, 11. Bueno, dos películas buenísimas. Sí. Sin Retorno y El Clan, después La Leona y hoy, hoy por hoy estás haciendo dos obras de teatro. Ajá. Una con tu mamá, Moscú. Una con mi mamá. Tu mamá, que es Alejandra Darín, que estuvo el martes pasado acá, con la que compartís el escenario. Sí. Hace de tu hermana. Hacemos de hermanas. Es muy lindo el vínculo que tienen, bueno, también con la otra actriz, con Maya Francia. Y es muy lindo de lo que habla esta versión de Mario Diamen. Es preciosa. Sí, preciosa. De tres hermanas de Yehoff en el tinglado. Y vos llevás un poco en la obra como la esperanza, ¿no? Sí, tal cual. La ilusión. Y son tres personajes, tres puntos de vista sobre un mismo asunto, que es el deseo, el sueño de ir a Moscú. Sí. En este caso. Sí, sí, en este caso. Y también lo que queríamos... Ah, ahí está. Que es la última ahora, ya se viene el sábado. Sí, se viene el sábado la última. Sí, así que si alguien se quedó con las ganas. Eso quedaba, fue de versión el estreno. Claro. Sí, porque está... Está Dani, Daniel Markove. Markove, el director. Bueno, y decíamos, ¿no? Que llevas ese deseo de llegar a Moscú. Estas tres miradas sobre una misma situación. Y también lo que intentamos encarar cuando... O lo que nos sirvió, ¿viste? Como para arrancar como disparador a muchas otras cosas. Fue pensar a estas tres mujeres como una sola. Porque uno nunca es siempre de una manera partiendo de esa base, ¿no? De que somos infinitos en nuestras maneras y pensamientos. Y entonces lo que decíamos era eso, ¿viste? Como entre... Nunca sos ni Olga, que es como, bueno, que ya está. No hay marcha atrás, esto es así. Y ya pasó por las otras dos edades. Estructura de la edad. Claro. Poniendo un poco más de orden. Olga es el personaje de tu mamá. Ajá. La hermana más grande. La hermana más grande. Después está Maya, que lo hace Maya, que es como un intermedio, ¿viste? Entre una cosa y la otra. Irina, que cree que con sus convicciones, sus ideas, su curiosidad, su cabeza, su manera, su esencia, puede cambiar algo de todo esto, ¿viste? Y su deseo. También, claro. Su deseo. Ajá. Sí. Y ¿cómo te sentís en el escenario con tu mamá? Porque ella decía el otro día, bueno, es la... ¿Qué decía? Dijo muchas cosas. Dijo muchas cosas. No, pero algo que tiene que ver con la relación madre-hija es, bueno, nunca me va a pasar que alguien en el escenario me diga mamá, ¿no? Sí, es como, también pensaba, ella me decía el otro día, y es cierto, es como llevar lo que hacíamos de chiquita, yo le quemaba la cabeza con improvisaciones y cosas, pero en mi casa, ¿viste? Sí. Que convertía la cocina en un supermercado y esto, no sé qué, y un pizarrón y una escuela en mi cuarto y cosas, y era ese juego, y obviamente ella era la elegida, llegaba de trabajar harta y venía de mamá, y jugábamos a cualquier cosa, ¿viste? Entonces es como llevar eso, pero a un trabajo y a algo más serio y a un escenario y a algo más profesional, es muy divertido y muy emocionante y para mí, que siempre lo digo, este año y siempre, igual yo soy muy curiosa y me gusta aprender de los demás y escucharlos, sobre todo a esta edad, ¿viste? Que todavía tenés, siempre hay cosas por aprender, pero... Sí, tenés todo, tenés todo. Pero sobre todo ahora que recién estoy empezando y estar rodeada de gente que hace lo que hace hace mucho tiempo y lo que le gusta y desde un lugar que para mí es muy valioso, que es con mucho amor, entonces estoy en modo de esponja, ¿viste? Absorbiendo, consciente o inconscientemente, todo lo que pueda. Y más viniendo de una familia de artistas, ¿no? Porque, bueno, tus abuelos lo eran, tu mamá, tu tío, Ricardo. Mi papá, mi hermano, mi prima, mi tío, mi chino. Yo digo, ¿a nadie se le ocurrió juntarlos a todos? Pienso en lo mismo, sería buenísimo. Sería genial. Sería muy divertido. ¿Te gustaría? Uf, me encantaría, sería muy gracioso. No sé qué puede salir de todo eso. Y hace poco falleció mi abuela René, que hubiese sido un personaje increíble para hacer lo que sea. ¿Son críticos del trabajo del otro en la familia? Sí, 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 me parece. Sí, pero desde un lugar como... Bueno. Sí, con cariño y para que el otro crezca y... No, de sentarse y decir, no, porque es esto y lo otro, pero cuando se da la situación, sí. No, digo, tienen esa posibilidad de decir... Sí, además somos muy familiaros también, siempre que podemos. También es cierto que cada uno está con muchas cosas por separado, entonces es difícil concretar, ¿viste? Y tener un tiempo en común para juntarnos, pero cuando lo hacemos y cuando se puede hacer, estamos todos chochos, nos queremos mucho. Entonces, cuando suceden almuerzos, familiares o cenas o encuentros, un asado o lo que sea, es como muy placentero, muy divertido. Bueno, el sábado termina Moscú, pero además estás haciendo otra obra en el Paido. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Dios. Muchas gracias. Porque tenés un talento... Muchas gracias. La verdad que tenés un talento especial. Gracias. Especial y te va a ir bárbaro. Muchas gracias. A vos por venir. Gracias. Gracias.